Bienvenidos estrategas al análisis de las notas de la versión 4.5.seo Por fin se viene el parche de variedades y no solo eso, sino que a partir de este parche, o sea, ya hoy en un par de horas, a horas de que salga este video Ya vamos a poder tener las clasificatorias en formato eterno O sea, el competitivo en este periodo, en esta última fase del meta, se olvida el formato estándar A eso se refiere de la actualización de jugabilidad Lo que significa clasificatorias y los dos torneos oficiales que se vienen a continuación de Legends of Unaterra Serán jugados en el formato eterno, o sea, sin rotaciones No más rotaciones por los momentos hasta que entren los nuevos campeones Cuando los nuevos campeones entren de nuevo, que será a mediados de junio Un par de semanas, que se yo, digamos unas tres semanas Ahí vuelven otra vez a ser parte de la competitividad Las rotaciones por los momentos eternos Lo que viene, lo que significa que los mazos van a estar abiertos a todas las posibilidades Tengamos miedo del karma Israel Z Vamos a ver entonces en este parche chicos Vamos a empezar el análisis de las cartas Ahora, hay muchas cartas que son cambios bastante interesantes A cartas que no tenían uso en el formato eterno ¿Verdad? En el formato anterior de todas las cartas Y empezamos con dados trucados Dados trucados antes, durante el resto de la ronda Si dañas el nexo enemigo, hurta uno O sea, podrías empezar a hurtar bastante Ahora en la siguiente ronda Si dañas el nexo enemigo, hurta uno Ahora, básicamente Le quitan La capacidad de hurtar bastante Básicamente en la siguiente ronda Si dañas el nexo enemigo, hurta uno Realmente que no entiendo muy bien esta interacción Yo lo que entiendo es que yo daño el nexo En este punto, activo la carta Y en el siguiente inicio de la ronda Robo también ese único hurto ¿Será? ¿Será probablemente? Vamos a ver Después, inspiración cósmica Esta carta, chicos Era de las que a mí me hubiera encantado Poder utilizar muchas veces Cuando juego celestiales Sin embargo, tenía el problema De que tenía que tener otra carta celestial Contemplada Tenía que tener en la mano Entonces se volvía bastante inútil muchas veces Ahora, no Inspiración cósmica otorga 2 más 2 A los aliados en todas partes Esto abre una infinidad de juego Para esta carta Haciendo que el agro Tal vez El agro o un midrange Bastante potente Por parte de los Targon La castellanía de Targon Sea más probable con esta carta Y este gran cambio Porque realmente Nos aumenta muchísimo el tiempo Y estoy muy emocionado Por este cambio Y por los que veremos a continuación Rayos cósmicos La cual lanza a aniquilar A enemigos Con 3 o menos de poder O sea Lanzo a aniquilar a enemigos Con 3 o menos de poder Todo lo que tenga 3 o menos de poder Se aniquila por 8 de maná Y Supernova También lanzo a aniquilar A 2 unidades O hitos enemigos Antes Antes Esto tenías que también Tener otra carta contemplada Hoy ya se quitó Este requerimiento Para estas 3 cartas Abriendo la posibilidad De que las cartas celestiales Tengan un poquito más de jugabilidad Y no simplemente Ignoremos estas opciones Porque en la mayoría del tiempo Estas opciones serán ignoradas Porque ni siquiera Había chance De tener 2 cartas celestiales En la mano Entonces Con esto Simplemente La posibilidad Se abre Y estoy muy muy feliz De tener Esta nueva posibilidad Con los Celestiales Ahora Aristócrata Cármes Aristócrata Cármes Perdón a él Ahora Antes Infligía 1 de daño A un aliado Y le otorgo 2 de ataque Ahora Al jugar Infligo 2 de daño A un aliado Y le otorgo 1 por arrollar Esto también Abre mucho el juego Para la aristócrata Cármes Incluso para llevarla Con dex de dar Haciendo que esta Tenga realmente Opciones bastante Más interesantes De las que podía tener Con el mismo Vladimir O incluso Vladimir Que vuelve también Dentro de las opciones Lo vamos a tener Con esta capacidad En el arrollar Me parece Muy muy interesante La aristócrata Cármes Le da Un juego Más amplio Que simplemente Una unidad Con más ataque Ahora podemos dar Ese arrollar Que nos puede dar La partida PIX El PIX Coste 1-0-2 Que al apoyar Da 2-1 A un aliado Que apoyo En esta ronda Y ahora PIX También otorga Barrera Perdón Tiene barrera Tiene barrera Lo que significa Que PIX No muere La primera vez Que apoya Que ese es el problema Principal Que PIX Siempre moría La primera vez Que se utilizaba Ahora será Que vamos a poder jugar Shen Con Lulu Y PIX PIX se vuelve Definitivamente Una carta Que podemos utilizar En Dexter Shen Porque no solo sirve Con Shen Sino que también Con el aprendiz Kinko El cual gana Barrera Cuando mira otra barrera Bajamos el aprendiz Bajamos a PIX PIX gana la barrera Y de paso El aprendiz También lo gana Y tenemos un AP Totalmente gratuito Haciendo que este Este cambio Valga la pena Para abrir un poquito Más las posibilidades De esta carta Incluso De LUL Muy muy contento Con el Buff a PIX Revertido el NERF De disciplinas Gemelas Ahora Vuelve a dar 3 de ataque O 3 a un aliado Las disciplinas Gemelas Prendieron mucho juego Con la decisión Trascendental Porque la decisión Trascendental Básicamente Hacía lo mismo Pero mejor Con un menor coste Entonces También que Contaba como Dos hechizos diferentes Haciendo que Otras inercias Foran posibles Entonces Disciplinas Gemelas Vuelve otra vez Tener esa cantidad Amplia de ataque Haciendo que las opciones Se amplíen también Con esta carta Ya sabíamos Que esta carta Era bastante buena Bueno vamos a ver Como se da Ahora mismo Este cambio Esta reversión Benefactor Eminente Carta que yo No había tocado En mi vida En anteriormente Último aliento Creo en la mano Una carta aleatoria Épica De tus regiones Siempre costaba 4 Y también Era un 3-3 Era súper aleatorio Lo que nos podía Generar el Benefactor Eminente Ahora Al jugar Manifiesto Una carta Épica De tus regiones El hecho De que el Benefactor Ahora nos permita Elegir Va a ser que lo juguemos Va a ser que ahora Si valga la pena Tenerlo Porque como saben Piltover Nos da mucho Buen value Value que necesitamos Y el hecho De que un Benefactor Eminente Nos dé una carta Épica Interesante Por ejemplo Ya sea Una ruina Como puede ser Con Piltover Y Sound Si no logramos Conseguirla Por parte de Ferros Este mismo No lo puede conseguir Entonces Por ahí Yo siento que Esta carta Puede ver juego En muchos Diversos decks Aunque bueno Su coste De repente Puede ser Un poco Hace que tal vez No sea tan atractivo Por ser un coste 4 Sin embargo Vale la pena Ver en el meta Cómo puede darse Seguimos bajando Al Yeti Cauti Otro Yeti Que nadie Le paraba Bola Como dice En el país Simplemente Era otro Yeti Más Y con reputación Costaba 4 menos Es un 5-5 Realmente Que no tiene Nada interesante Ahora cuesta 4 menos Antes Cautaba 3 menos Se volvía Un coste 2 Ahora se vuelve Un coste 1 Como los otros Yetis Que son generados Por el Por el No recuerdo el nombre Pero el explorador Creo que se llama El explorador Lozano Que ponía Yetis En el mazo Ahora este mismo Tiene ese mismo Coste Si es activada La reputación Habrá que ver Después Una carta Que es bien Meme Por así decirlo Casi nunca Se jugaba Es la conservadora Del santuario La cual Fue rotada Si no mal recuerdo Fue rotada Y esta carta Con Nasus Y con la nueva Cripta El deck De Nasus Cripta Podría ser una opción Bastante interesante Aunque no tanto Porque esto es al jugar Olvídenlo Lo bueno ahorita Es que tenemos Al jugar Mata un seguidor Si mataste Tres unidades En esta partida Asesino todos Los seguidores enemigos Luego invoco Una copia mía Ok Eso está Muy muy interesante Llevar una copia Tal vez sea algo bueno Porque también El hecho de que Matemos con él Podemos estar A esa última muerte Que necesitamos Y al bajarla Pues ya definitivamente Podemos terminar De Limpiar el campo Porque este Mata Dice Asesino A todos los seguidores Enemigos Entonces Es un limpiacampos Bastante sólido Vamos a ver Si con esta habilidad De matar A otro seguidor Funciona más Esta carta Sin embargo No lo sé Me parece Coste muy alto Nasus es mejor En general Más barato Más estadísticas Bueno Vamos a ver Si el efecto Hace que valga la pena Esa es la cuestión Con esto Draven Vuelve a ser Un 3-3 No sé por qué Están haciendo estos cambios Creo que quiere un meta Roto en eterno Pero un Algo de descarte Interesante Yo estoy emocionado Por ver el Algo de descarte Con Draven El lagro de descarte Con Jinx Y Samira No me terminó De gustar Realmente Yo no lo termino De disfrutar Ahora mismo Con Draven Puede que las cosas Cambien Y volvamos a ver Draven Sion Es algo que Realmente nos llama La atención Saber Que Draven Se vuelve Otra vez Más difícil De matar De lo que solía ser Eso Hay que tomarlo Muy en cuenta Ese pequeño Buffo Lamento Devastador De coste 5 A coste 4 Para tratar De combatir Todo el lagro Que se nos va a venir Encima Con Draven Y todos los Buffos Que están viniendo Actualmente No hay mucho Que decir Lamento Devastador Es una muy buena Carta Anti agro Por toda la Eliminación Que tiene Y también Por supuesto Por esa curación Líneas temporales Vuelve otra vez Con ese tempo Especial De 1 de maná Como saben En tus líneas temporales Es un deck Que me gusta bastante Me parece bien Bonito Bien aleatorio Bien divertido Y hay muchas Versiones Del mismo Y pues Veremos Si esto hace Que se vuelva Otra vez A poner Como un deck Importante Seguimos bajando Y otra más Que recibe Un poco necesario Poppy necesitaba Un poco De ayuda Poppy estaba Muy mal En el meta Era una campeona Que no destacaba Por nada ¿Será que El Poppy Lulú Vuelve? ¿Será que Ernie vuelve Otra vez Poppy Lulú Fuerza de los Campeones Demacia Bandel Agro No sé Yo sé Que a algunos Que no les gusta Pero definitivamente Mi Poppy Me encanta Su campeona Me encanta Su level up Poppy Ha sido De mis campeonas Favoritas Lástima Que pues La rotaron Y vuelve Al meta Vuelve al meta Que Poppy Se pusiera 4-4 Y así Un faralulu Ahora ya No es necesario Ahora podemos Apoyar Un mascafuegos O cualquier otra cosa Entonces Ojito Ojito Que puede ser Muy interesante Lo que podamos Conseguir Con Poppy Este Secuaces De Maidestoke En los cuales Antes eran 5-4 Ahora son 5-5 Esta carta No se jugaba Haciendo 5-4 No creo Que se juegue Haciendo un 5-5 Es fácil De matar Dentro de lo que Cabe Tiene que golpear Al nexo Para invocar Otra copia Exacta Simplemente Con un bloqueador Cualquiera Este Va a funcionar Entonces No creo Que se juegue No creo Que sea la gran cosa Pero como les digo Siempre Hay que ver Hay que esperar A ver Que pasa Que es lo que Se termina creando Pero yo siento Que este Es un buff Irrelevante Lo mismo Con el Alevin Sabiondo Un Brown Vladimir Tal vez Pero aún así Siento yo Que ya sabemos Que Tam Kench No funciona Mucho menos Con todas las eliminaciones Que hay Fuera de las rotaciones Fue el Benora Swain Es que yo Ahorita estoy emocionado Por saber Es lo que vamos a jugar En el meta Como saben En el canal Yo pude haber empezado A subir Dex De Eterno Y así Pero yo solo Subo competitivo Ustedes lo saben Pero ahora mismo A la Alevin Le sube mucho más Su ataque ¿Verdad? Y eso No creo que haga Que querramos Todos jugar Esta carta Si no la jugábamos Cuando simplemente Costaba uno menos O tenía uno menos De ataque No lo serían Ustedes si usaban Esta carta Yo ni siquiera Creo que no la he usado Una sola vez En lo que Vimos jugando Lord Vimos jugando Desde la beta Entonces por ahí Bueno Habrá que ver La gran plaza Y ojito con la gran plaza Y los demacianos Y los élites Con Gwen Esta carta Realmente Gwen Queen Hay muchas opciones Ahí que hay que Tomar cuidado Porque ahora mismo La gran plaza Además de El desafío Da uno Uno El Lucian Gwen Puede ser O inclusive Lucian Calista Lucian Thresh No Lucian Thresh Te digo Este Lucian Hecarim Lucian Hecarim Con esto chicos Piénsenlo Se vuelve Muy muy complicado Esta carta Con ese Uno Uno De vida Si esto Estaba roto En su momento Lo acaban de volver A romper Vamos a ver Cómo se da La situación Yo siento que El meta Bastet Muy muy explosivo Se viene Se vienen días De mucha diversión Y también De mucha frustración Ya estoy preparando El video De quejándome Del meta Como siempre Capitana Arica Pasa de costar Ocho de Maná A costar Seis Muy grande El cambio En cuanto a Su poste Y siempre Hace su mismo Efecto Al jugar Capturo una unidad O un hito Este efecto Siempre fue muy bueno Pero su coste 6-6 Hacía que fuera Como Pero esta carta Lo mejor es que tiene Escudo anti hechizo Entonces Va a ser difícil De matar Va a estar ahí Va a estar molestando Es una élite También Entonces Por esa parte Súper bien Y lo mismo Con el En garde El cual Esta Da desafío A todos Los aliados En esta ronda 2 de Mana No es Nada Antes costaba 3 3 de Mana Si daba Pesar O lástima Sacárselo De encima Pero ahora 2 de Mana Ya puede Plantearse Uno Decir Creo que si La voy a llevar Creo que si Puede ser Una buena opción Después Out of the way Carta que solo Funcionaba En algunos Dex Medio memes Ahí De Un barril Inmortal Por ejemplo Cosas así Hace que Bueno 4 de Mana Lo podamos Tirar antes Y podamos Ugar Estas estrategias De una manera Más sólida Principalmente Tal vez Con Aphelios Que es Cuando más Yo vi Esta carta Entonces No lo sé Out of the way Siempre la Sentido Inconsistente Hay Formas De quitarte El out of the way Puedes retirar Puedes aniquilar Todavía hay Sus formas De hacerlo Entonces Veremos Veremos Dijo el ciego Ahora Una que si me emociona Bastante Es legado De los hijos Del hielo Que pasa a costar 5 de costar 6 No sé si ustedes Recuerdan Antes que me enteran Las rotaciones Yo subí un deck De trundel Con arañas Ese deck Me funcionó De maravilla En mi lineups Y Realmente Que yo gozaba Jugarlo Arañitas Con trundel Y con eliz Y hacía Usos justamente De las arañitas Y el legado De los hijos Del hielo Ahora mismo Tenemos esa opción A un coste más bajo Haciendo que sea Más fácil Todavía Darles ese tempo De las arañitas Que eliz Vaya creando Esas arañitas De una forma Más brutal Vuelve Vuelve El festín Atroz Tenemos que Empezar A volver A jugar Y creo que Eso va a ser Lo más difícil De estos días Empezarnos A mentalizar A volver A tener que jugar Alrededor De las cartas Las cuales Ya estaban Rotadas Lo mismo Abominación Fugitiva Revierten El nerf Anterior Pasan Seguir siendo Un 4-3 Que antes Era un 3-3 Ya este nerf Lo había tenido Anteriormente ¿Verdad? Porque le hicieron Algunos cambios En sus costes Pero definitivamente Para los agro Estilo Incluso El 3-Nasus El antiguo 3-Nasus Ustedes ya lo conocen Esta carta Se jugaba ahí Y es bastante Bastante Sólida Y muy muy Interesante La dominación Fugitiva Otra que me sorprendió Bastante La bendición De Targón Esto no solo Es un bufo Para Eterno Sino que también Para estándar Tomando en cuenta Que el pedráculo Tiene esta misma Carta Y a esa hora Cuesta 4 De maná Siendo un bufo Que tiene Bastante equilibrio En cuanto a su coste Y sus estadísticas ¿Verdad? Si una carta 2-2 Una carta De 2 De maná Da 2 De ataque Y 2 de salud Como en demacia ¿Por qué costaría 5-3-3 1 más De estadística? Entonces Ahí La bendición De Targón Necesitaba Este bufo Y bueno Vamos a ver Si le da uso Pero yo si siento Que la necesitaba Es para 5-2-3 Innecesario El bufo Casi nadie juega Esta carta Y creo que La vida No es el problema Tal vez Es que ahora Ya no muere Un disparo Místico Tal vez Poniéndosela Con Yuumi Así No lo sé Yo esta carta Nunca le he visto Así como Wow Que gran carta Lo he visto Como súper mediocre Entonces Por ahí Vamos a ver Si eso le termina De ayudar Pero yo no creo Pachín Porque antes No Antes siempre Lo mantenía Y podías Fundear Más las cartas Y siempre preparar Un ataque Bastante más brutal Con varios Preparar Precisamente Porque teníamos O veníamos Llevando el uso De cartas Desde atrás Ahora mismo Tiene el mismo Efecto Del level up Lo tiene Con ese preparado Buenísimo Necesario Totalmente Después Instinto Plinge Uno de daño Y ahora El problema Es este Instinto Ahora Además de Plinge Uno de daño Doy desafío A una Samira Alian En esta ronda Mataron Muchos decks Con este ¿Qué me refiero? Samira era las campeonas Que se pudieran jugar En casi cualquier deck Precisamente Por el desafío Que pudiéramos Darle desafío A las unidades Hacía que sea Muy muy brutal Y me da Mucha lástima Mucha mucha lástima Saber que Pantheon Samira Estaba preparando Incluso una guía De esto Y me fui muy lento La verdad Simplemente va a morir Porque ya no vamos A tener esas Win Conditions Ya no vamos a tener Ese Pantheon Eliminador Gracias al instinto ¿Verdad? Eso de conseguir El desafío Era clave Clave conseguirlo En Panteón En el dragón Conseguirlo por ahí Entonces Una lástima Una verdadera lástima Pero bueno Díganle ustedes ¿Qué opinan Del nerf Samira? Yo no creo Que este haya sido El nerf correcto Aunque bueno Muchos dirán Eso limita bastante Cómo va a utilizarse Cómo va a utilizarse Porque se utilizaba Le daba demasiada Flexibilidad Y sí Pero me da un poco De lástima Honestamente Tristana le aumenta Uno la invocación Para subir de nivel Y es normal Tristana estaba demasiado fuerte Con todas sus versiones Y podía siempre subir La veleada Haciendo que el deck Fuera Muy muy roto Muy muy desequilibrado Muy agresivo Era demasiado Lo que era Tristana Entonces Esto es un nerf Que me parece Limpio Y justo Igualmente Como los artilleros De bundle Que le quitan El escudante hechizo Muchas partidas Yo las pude haber Sobrevido Si esta carta No hubiera tenido Escudante hechizo Ya que es demasiado Escudante hechizo Esta carta Cuesta cero Y tiene cinco de vida Entonces Cuando la bajan Cuesta cero Claramente Entonces Llegaba a ser Bastante injusto Que esta carta Nos hiciera tanto daño Y no la pudiéramos Detener No la pudiéramos Nada Siempre terminábamos Perdiendo Entonces Por ahí Estoy muy de acuerdo Con este nerf Al lado de Tristana Igualmente El pandemonium De pólvora Se va Lejos 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 Ahora Ya no otorga Vulnerabilidad Siempre los monitos Van a atacar Siempre van a generar Daño Pero van a poder Bloquear De una forma Vas a poder bloquear De una forma Más constante Más normal Igualmente Cuando se saquen El pandemonium De pólvora Lo más probable Es que pierdan La partida Simplemente Por todo el daño Que vas a poder generar Y más aún Si usaste La carta De pillaje Que aumenta Las estadísticas De los costos Entonces Por ahí Si es un buen Nerfeo Si debe afectar Su win rate Pero no mata La carta Y eso me gusta Bastante Ajustes de cartas Como vean No terminamos Todavía Ajustes de cartas Imitador Ahora cuesta 5 de mana Bastante Con reputación Cuesta 3 menos O sea 2 Cuando juegues Tu siguiente hechizo En esta ronda Lo copio Con los mismos Objetivos Esto Brutalísimo Brutalísimo Podemos generar Doble Doble Bufeo Por ejemplo Doble Doble Con esto Antes solo era Como crear Una copia Fugada En la mano No valía la pena Ahora si Vale un poco Más la pena Tiene un poco Más de sentido Y eso me gusta Bastante Elección trascendental También sufre Un cambio El cual Antes Por supuesto Custaba 2 Si no Bueno Cuesta 2 En general Y ahora Cuesta 1 menos Cuando hayas equipado A un aliado En esta partida Dando siempre 2 o 0 De ataque O defensa Haciendo que Por supuesto Con Dex Como Pantheon Varus Este mismo Ya tenga Esta excelente Posibilidad De tener Un 1 de maná Así que Excelente Por la elección Trascendental Competitivo Abierto En una terra Como ya mencionamos Regresaremos Dos abiertos En una terra Durante este mes Asegúrate De tener Todo para Los días 10 y 11 Y 17 Y 18 De junio Después de este 18 de junio Es que se vienen Los nuevos campeones Ambos eventos Se llevarán a cabo En formato eterno Y otorgarán Los mismos premios En efectivo Y RP Que un abierto Runaterra Normal Así como Más invitaciones Al evento Misterioso O sea Ojito ahí Abiertos de Runaterra Eterno Hay que ponernos a entrenar Jugando en torneos De comunidad Vale totalmente la pena Este cronograma Los retos Que van a estar saliendo En el abierto Runaterra Con las fechas Justamente Formato para los retos Diarios nuevos Que ahora Eterno mejor de 3 Formato armado libre Que también va a venir Se viene el paquete Del orgullo El Pride Y nos dan Estos Estos elementos Gratuitos Que son los iconos Que nos dan Cada año Porque paquete gratuito Que incluye gestos E iconos Nos dan los iconos De los puros arcoíris Creo que el nuevo gesto Es el de Nami Si no me equivoco El de Nami Creo que es el nuevo gesto Porque los demás Ya me parece Que ya estaban Ya estaban anteriormente Asimismo Nos dan un En la tienda Nos van a dar Un emoticón De eco De convergencia Del nuevo juego Que lo vamos a traer Al canal Por cierto En cuanto salga Y también Aunque no ha terminado No se preocupen Que lo vamos a seguir subiendo Chicos Es que no me dio tiempo De grabarlo Ernie con su tiempo Son excusas Y un icono Bastante Bastante brutal Me gusta bastante Después dice Aspecto actualizado Vuelve mañana Y nos van a hablar De un aspecto actualizado Ahí a ver Que es lo que va a salir Y después nos hablan De algo importante Para los nuevos Y es que Nos van a regalar Paquetes de mazos gratis Paquetes de mazos gratis En estándar Porque como saben Los paquetes de mazos iniciales Ya no podían ser usados En el formato estándar Entonces Era bien Bien lamentable Que los nuevos No tuvieran mazos Para usar Ahora mismo Nos van a decir Que nos van a dar Siete mazos estándar gratis Entonces Ojito Que hay que estar ahí Atento Y aquí se vienen Los videos De mazos gratuitos Para principiantes O mazos Para principiantes En estándar Cuando estén perfeccionados Y veamos Y veamos que es todo Lo que se viene Y obviamente Pasemos de todo Lo que vamos a estar jugando Por acá Entonces chicos Con esto cerramos Y vamos a hacer El análisis De las cartas También Que se vienen En este parche O sea Este video Es doble Cartas nuevas Y también Análisis de parche Entonces Hacemos un pequeño corte Y vamos Con el análisis De las cartas Nuevas De variedades Y empezamos Con el análisis De cartas nuevas Chicos Empezamos Por el primer hechizo Tiro por la culata El cual Tiene uno de daño A un enemigo Al nexo Descarto hasta dos cartas Para aumentar el daño En uno por cada carta O sea Técnicamente Esto sería Como un disparo místico Descarto hasta dos cartas Lo que no entiendo Muy bien Es si esto va a ser Que se peguen Dos de daño O que esto pegue tres Lo más lógico Sería que pegue tres Entonces Siento que tal vez Uno más Los dos descartes Entonces puede ser Tres al final Pero hay que probarlo Para entenderlo muy bien Esto es por parte De Piltover Es como una carta Para Jinx Obviamente Soporte para Jinx Porque también Incluso dice Daño a un enemigo O al nexo enemigo Entonces Aumenta el daño En uno por cada carta Descartada Esto puede ser Muy interesante Para un level up De Jinx Muy muy A tomar en cuenta Y es incluso La mano Y la pistola De Jinx Interesante Hasta me da miedo Con Draven La verdad Ahorita que lo pienso Da un poco de miedo Con Draven Capitana Indari Coste seis Cuando me invocan Improviso Es una maestra De armas Maestra de armas Se le puede agregar A Jinx También Y dice Pillaje Forjo A otros aliados Jinx Horn Un bufito Para Jinx Horn Ahí con la forja Todo lo demás Me llama bastante la atención La capitana Indari Se parece a Bayonetta Y me llama la atención Está muy muy interesante La La Me llama Es que no sé No sé No sé Su jugabilidad Que tan buena será Sé que sirve Sirve bastante bien Puede ser una muy buena potencia Pero también Tal vez es un poco lenta Con su coste Principalmente por el pillaje Porque tenemos que activarlo Entonces Ojito Ojito con esta carta Díganme ustedes Que opinan de Bayonetta Al abrillo real Otros aliados Ave Obtienen uno De ataque Y ataque rápido Ojito Que con esto De las aves Nos dan aquí Los subtipos Ave Hay muchas cartas Que ganaron nuevos Subtipos Chicos Muchas cartas Ganan nuevos Subtipos Y hay que estarlas viendo Nos van a A continuación Decir seguramente Cómo van a hacer esto Y es un armado interesante Y tal vez esto sea una pista Para algún campeón nuevo De la siguiente expansión Como puede ser Neko Y Dalí O Rengar Porque son los que se me vienen a la cabeza Los que se me vienen a la cabeza Son esos Cobra encantadora Como pueden ver Este es reptil En cada ronda La primera vez Que invoques a otro seguidor Invoca una copia suya exacta Y tal vez está lleno Yo recibo sus estadísticas Y palabras clave O sea Muy muy divertido Esta carta Se puede volver Algo muy interesante Su costo es muy alto Pero tiene muy buenas estadísticas Porque no muere nada fácil Son 7 de salud 4 de ataque Y tiene una muy buena utilidad La cobra encantadora Se puede llegar a jugar Con descontrol Y me parece Una carta interesante Que hay que tomar en cuenta A la hora de Armar mazos La siento un poco lenta Tal vez Pero siento que tiene utilidad Por todos lados En una mesa Bastante amplia Eso me llama la atención Pero insisto Hay que ver Hasta no ver No creer Las cartas nuevas Siempre son Muy muy Complicadas de analizar Últimamente Así lo he sentido Y estas Parecieran ser Una carta buenísima Pero tal vez No es tan útil Como parece Eso es algo Que llega a pasar A veces Después tenemos El promotor Vérfido Cuando recargo Tu maná Queda un seguidor Aleatorio Con fugaz En la mano Que puede costar Exactamente O sea Esto sirve Para Jack Sirve para Orn Para Para Zed Perdón Para Zed Sirve para Jack Es un gran Acompañante Para Jack Justamente Me llama también La atención Tal vez Con Nami Porque es cuando Recargas tu maná Queda un seguidor Aleatorio De coste 1 Para invocar Costes 1 Y hacerlos Buffarlos Con Shelly Puede ser interesante El promotor También con Nami Un Jack Nami Tal vez Lo podemos dejar Ahí en la mesa Interesante Esa posibilidad Herrera ingeniosa Carpa de Fred Yo cuando me invocan Improviso Más improvisación Y es maestro De armas También Para Jack La primera vez Que forjes O equipes A un aliado En cada rondo Ronda 1 A tu nexo Sustain Contra el agro Chicos Sustain Contra el agro Que nos dan En Fred Y con Jack Porque eso Hacía bastante falta No había Ninguna carta Que realmente Tuviera buen robo De vida Y pues por lo menos La herrera Nos da ese Poquitín Más de sustain Que nos puede llegar A salvar la vida Para sobrevivir Con 1 Ese nexo Entonces Muy bien Más soporte Para Jack Y Horn Mascota Sepulcral Coste 4 La primera vez Que muere Otro aliado En cada ronda Roba 1 Buen Buen motor De robo Ya sabemos Que matar En listos De la sombra Es bastante fácil Y esa carta La van a querer matar Si o si Van a querer gastar Cualquier hechizo Porque cuesta bastante O sea Son 5 de vida Y es un motor De robo Muy sólido Muy muy sólido Y si llegamos A matar Que se yo Una carta Con endeble Como puede ser El barquero El barquero fantasma Haciendo que Uff Esta carta Llama mucho La atención Todo ese sustain Incluso es pensado Será que la llevo En Heimer Jace Pero no No me vale Tanto ese value Pero si puede funcionar Con el Nasus Nasus 3 Nasus con la cripta Muchas posibilidades Mascota Sepulcral Ojito ahí Ojito Con la mascota Condensar Dice Interesante Elijo un seguidor Y crea una copia De coste 1 Suya En la mano Y fijo Sus estadísticas 1 1 O sea Usando 2 de maná Podemos crear Albus ferros Por ejemplo Que cueste 1 de maná Que sea 1 1 Un barco De swain Y ya sabemos La utilidad Del barco De swain De estar Disparando Con swain Norra Con swain Norra Con condensar Coste 1 Que el barco Este golpeando Al nexus Si o si Van a querer gastar En matar El barco Si no tienen Como Les va a pasar Factura Condensar Nos puede ayudar A robar A swain No por 7 de maná En nuestra mano Sino por 3 Entonces Condensar Me parece que es De las cartas Con más apertura O una de las más aperturas De este nuevo parche Y le veo mucha utilidad De condensar Sigo pensando Que hay que tomar en cuenta Todas las posibilidades Hay que tomar en cuenta Cómo va a estar El meta Tan alocado Que se prevea Actualmente Nos quedan Tres carticas más Para Pantheon Battle Me llama mucho La atención Porque al perderse Esa mira Obviamente Creo que vamos a tener Que regresar De Pantheon Battle De siempre Erudito Inolado Ojito Creo en la mano Copias De los primeros Tres hechizos Que hayas usado Sobre mí Lo que significa Cascadas pálidas Lo que significa Decisión trascendental Lo que significa El hechizo de Varus Por ejemplo Puede ser Muy muy útil El erudito Inolado Para recuperar Value Muchas veces Nos quedamos sin value Nos quedamos sin robo Y este erudito Nos da Esa capacidad De conseguir Una nueva Unidad Con destino Bien Lo voy a probar Es de las cartas Que me tienen más emocionado El erudito Inolado Altar de la unidad Nuevo hito de Demacia Custe 4 No me invocan Roba una unidad Cuando invocas a un aliado Hago que sus estadísticas Sean Iguales A su coste O sea Un campeón Que cuesta 5 Va a ganar 5-5 Campeón cuesta 1 Y también tiene 1-1 No se cambia Si el coste Cuesta Cuando invocas a un aliado Hago que sus estadísticas Sean iguales a su coste Otro ejemplo Invocamos Que se yo Un 2-1 Creo que se vuelve Un 1-1 Tal vez esto solo Afecte de forma positiva Y no de forma negativa Eso es algo que tenemos Que tomar en cuenta No sabemos muy bien Puede que un coste 8 de 3 de ataque Se vuelva un coste 8 de ataque Entonces Por ahí Me llama la atención El altar de la unidad Pero me da un poquito De miedo No sabemos La parte negativa Y hasta no probarlo No decidirlo Y la última carta Que va a salir Es una que yo no entiendo Ataque en manada Inicio un ataque gratis Con una copia exacta Con el deble De cada aliado gato Creo que la única Que se me ocurre Será con estos gatos Duplicados Que hay en Pintobody Sound Si lo jugamos con Shurima Tal vez por los predecir El ataque en manada Pero hasta ahí No veo yo La utilidad genial Y esta carta Me hace pensar Que tal vez Rengar va a llegar O como les dije Tal vez va a llegar Rengar Tal vez llega Neko Y tal vez llega Warwick Porque son aliados O no Warwick Tendría que ser Un aliado Ave ¿Verdad? Reptil Creo que no salió Ningún perro Pero creo que Si hay aliados Perro Tal vez tiene algo Que ver con los nuevos Campeones que van a salir Y eso me llama la atención Hay que ver Porque esto Unos cuantos aliados Gatos Interesantes Se puede poner Bastante Bastante loca Pero de momento Es injugable Injugable En mi parecer Déjame ustedes En los comentarios Que piensen De las nuevas cartas Y pues Dígame su opinión En general Chicos De este análisis Del parche Que esperan En este nuevo Periodo De nuevamente Volver al formato Antiguo Algunos no les gusta Algunos lo extrañamos Vamos a ver Cómo serán Esos torneos Estamos muy emocionados Porque siento Que esto va a revivir El contenido Que ha estado Algo apagadito En mi canal Así que bueno Ni más que decir Yo soy Ernie Y ese es Ernestr Teñas Nos vemos Hasta el próximo video Chao